Hey, esto es Inevitable Remix, J-King el Máximal, los superhéroes con Dulce María, hey Hoy quiero gritarlo, me sobran las palabras Hoy llegó el tiempo de liberar mis sentimientos Alma letal, te quiero amar, complicidad esta noche Déjame entrar, sin preguntar, ser tu mitad esta noche Es que no enamorarme, de ti es inevitable Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme, de ti es inevitable Hey, J-King el Máximal Inevitable Remix, J-King el Máximal, el mundo que casi nada en la vida hace sentir Y hoy me rindo como un loquito, mami, a tus pies me va a decirte lo que yo siento Yo te pienso de noche y de día, tan poco de dulce María Tú me tienes bien mal, no lo puedo resistir, me voy a enamorar Tu boca dice ven, tus brazos dicen ven, tus ojos me derriten, baby Tus manos dicen ven, tu cuerpo dice ven, tus brazos son peligro, baby Tu piedras lejos se convertir, baby Deja, déjateashing, oike a desesperarse Dejate de llevar, de tus sentimientos Que yo también, de mi mismo por ti siento Y puedo ser, el príncipe azul de tu cuento Por mi amor No esperes aqu disappeared, en nada que acobarte No ves que a ti mi vida entera quisiera entregarte No busquemos culpables, es casi inexplicable, no es cabezada inevitable No quiero ser enamorante, lo que es inevitable Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento ¡Ey! Los superhéroes, los cruces de María, ¡Ey! Esto es inevitable Remix Es que no enamorarme de ti, es inevitable